¡Suscríbete al canal! Lo llamo knowledge Sigo hablando más conmigo que contigo Viéndolas pasar aunque me fallen los sentidos Salí del huracán, nada persigo Digo lo que quiero decir sin pedir ruido Sigo apoyándome en ti si eres amigo Siempre estuve y estaré aquí porque no olvido Lo bueno se va rápido, lo malo soy yo ¿Qué castigo? Te quedas rap a rato y consentido Cruza los brazos, las cejas, cierra tu mente o la puerta Verás la paz no es la guerra, pero la mierda es la mierda Respeto al que lucha con la conciencia armada Y con la autoridad de al que no escuchan Yo, hay quien prefiere pagar Un jugador de fútbol, una gran estafa, una farra en el bar Nunca un container quemado No piensa en eso cuando te joda el estado Ya, ya Ok